buenos días bueno hoy es miércoles estamos a mitad de semana y son las nueve de la mañana más o menos llevo despierta desde las seis y media de hoy como casi todos los días pero es que hoy os tengo que enseñar que tengo visita en casa a ver si no les da vergüenza no creo que les dé vergüenza salir porque son los chicos de la tele esto es muy fuerte pues nada os contaré que vamos a salir en comando actualidad no sabe todavía cuándo ya os lo diré pero aquí estoy con la presentadora para el mes esto para esto es para mi canal de youtube vale para mis vídeos semanales reportaje influencer de cosmética saray alma flipas pipas yo estoy alucinada hola a todos bueno soy saray y saray alma en redes sociales y este canal es sobre todo de belleza y mañana preparado contenidos y con la jornada partida por lo mejor a mediodía edito esos vídeos es un poquito como va el coño no sí 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 yo creo que me ha dado todo bien está muy bien habla con ella y ahora seguir un poquito con ella tal si movimientos que sea que está que él se va a ir a los botecitos mal y cuando tal se preguntaré un poco cómo va es todo esto de los por favor no te salgas no te salgas yo estoy en casa estoy aquí descansando un poco con mi gordita pero me voy a ir a la cama sin cenar ni nada porque estoy matadísima ya viene cada vez que la toco luego viene a buscarme la mano a ver a ver la barriga a ver la barriga madre bueno que me lío que eso que es que ni voy a cenar o sea me voy a meter en la cama porque estoy baldadísima ha sido un día muy largo desde esta mañana grabando aquí en casa desde las siete y media de la mañana pero jolín ha sido increíble ya os contaré por mis redes sociales cuando sale el programa que no lo sé tenéis en la caja de información de este vídeo una perra así está así está tenéis todas las redes sociales el instagram de johnny el mío y por ahí os contaré cuando cuando emitan el programa perdonadme estoy súper espesa es que no puedo más y pues nada eso que quería daros las gracias porque al final todo esto siempre es gracias a todos vosotros que si no me apoyaseis pues no me pasarían estas cosas que me ha parecido increíble la verdad así que nada ya veréis el reportaje así que nada me despido me voy a dormir y mañana ya veo a johnny solo me funciona la mano y ella está encantada le encantan mis uñas a que sí a que te encantan madre está súper mimosa y está súper guapa madre en fin que buenas noches seguimos informando buenos días bueno un día más hoy voy a aprovechar para hacer unas cosillas en madrid entre ellas voy a visitar mi network que bueno la network es como la encargada de gestionar un poco mi canal de youtube que no haya ningún problema bueno como que me asesoran y me ayudan y esas cosas y y nada bueno os contamos en el blog anterior que fuimos a un evento de bohemia en rapsody de en jarros café y bueno hubo problemas técnicos y nos iban a haber puesto la película y tal y no pudo ser porque bueno no funcionaba bien no sé si el proyector con el audio no iba bien pero el caso es que no pudimos ver la peli entonces nos fuimos de allí diciéndonos ellos que nos recompensarían y demás así que voy a ir a recoger la película que nos la van a regalar y y nada ahora os cuento y lo vemos os llevo conmigo hoy que he venido a las oficinas de tubi tube que es bueno son mis talent manager en youtube y demás y estoy viendo aquí algunos platos que está súper chulo y bueno he venido porque fue el evento de bohemia en rapsody y nos van a regalar la peli así que ya he venido también a conocer a mi talent porque es todo virtual siempre y no nos enteramos de nada así que mola un montón yo luego de ver los platos y estas cosas os dejaré el canal que sale este plato para que lo podáis ver en la caja de información de este vídeo qué bueno que no 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 ¡Pero y lo que hacéis! y de nuevo si yo voy a jugar un poco de nuestro chino y así que el poli Pues no sé, que la escuchemos a todo trapo Está guay porque veis Incluye la recreación completa del concierto Live Aid No visto en cines Bueno pues ya estoy de vuelta Y nada, solo voy a hacer una reflexión sobre el día de hoy Porque además vosotros veis el vídeo O sea yo lo estoy grabando hoy pero lo veis la semana que viene Hoy es el día de la mujer Y solamente diré que me ha encantado Pues he bajado en autobús A la zona de ventas y demás como habéis visto Y Me ha encantado ver a Un montón de mujeres Vestidas de morado pero en mujeres Mayores que estaban ahí como Reivindicando su día y todas llevaban Que si los pendientes morados, un pañuelo morado Todas vestidas de morado Y la verdad que me ha hecho mucha gracia y me ha parecido como muy tierno Así que Nada, voy a esperar que venga Johnny a trabajar, esta tarde Vamos a hacer así alguna cosilla, un poco de compra y demás Y Bueno luego os enseño Las zapatillas que lleva el puestas justo En el día de hoy Y probablemente vayamos al cine Ya está Johnny en casa, mirad sus zapatillas De Capitán Marvel Y esta tarde nos vemos al cine A ver Capitán Marvel Claro Y aquí tienes tu tupper de Huitaca ¿Qué te vas a comer señor? La lasaña Al torno Al torno o al forno Al forno Al forno El Milka no lo miréis Es que ayer tuvimos un antojo Y yo tengo por aquí Creo que es ternera con patatitas También de Huitaca Así que nada A comer Ya estamos a domingo No hemos grabado nada en todo el fin de semana Ayer tuvimos aquí cena en casa Y ahora estamos Comiendo super light Una pizza que ha hecho Johnny Y viendo ¿Cómo se llama esta serie? American Gods American Gods Que está super super entretenida Así que nada Luego os contamos Porque hoy es el primer día de carreras Así que luego os contamos un poco Voy a comer La aplicación que vamos a utilizar Y demás Porque no es tan fácil Como el año pasado Ver las carreras Bueno pues ya está aquí todo listo Que ya vamos a empezar la carrera Johnny nos podías explicar Cómo vamos a verla Porque antes se podía Movistar Plus Pero ahora no No porque Movistar Ya no retengiste la La carrera Las carreras Y ahora ¿Qué ha pasado? Hemos encontrado una aplicación No sé si Sí hemos encontrado una aplicación Pero cuando hasta lo estábamos buscando En Movistar el otro día Yo me quedé Loco Claro Este año Sin ver carrera Imposible Bueno yo estoy ya Toda customizada Para ver mi carrera Con mi Con mi chocota de onda Que Que bueno Que yo Soy de Rosy Vamos a ver Que tal Lorenzo Yo estoy muy nerviosa Por este momento Que me apetece mucho Ver a A Lorenzo Porque sabéis Que aunque me tire muchas piedras Sobre mi propio tejado A mi Marquez No me va mucho Entonces bueno A ver ven Enséñanos la aplicación Johnny La cosa es que estábamos El otro día Eh Preparándolo todo Como para Vamos a ver la carrera El domingo en casa Y tal Nos anotamos en Movistar Y no encontramos Y Johnny motos O sea Había tenis Me parece Si Formula 1 Pero han quitado las motos Entonces bueno Gracias al grupo de Whatsapp Que tenemos Con el club CBR Madrid Ahí yo ya estaba fichando Que la gente ya estaba hablando De las carreras Y que hay una nueva aplicación Que se llama D-A-Z-N 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 Es ahí Uy no sé Estamos un poco a contralud Esa de ahí Y entonces ahí Sí que hay también Eh Boxeo Y no sé qué más Pero tenemos las motos Pero tenemos las motos Mira Le voy a dar la vuelta a esto Y os lo enseño La cosa es que hay Me enseñan un montón de cosas Hay fútbol Bueno Liga inglesa Está el tenis Bueno Las motos Superbike Bueno También está Boxeo Y MMA Bueno La cosa Ahí lo tenemos Motor Fútbol Se puede hacer casteo Bueno Os vamos a dejar ¿Sabéis? Pues a ser que ya empiezan Bueno Bueno Pues ya ha terminado la carrera Y Y bueno Ha ganado Se me ha ido la olla Estoy que estoy viendo todavía Ducati Delicioso Pero bueno Ha estado súper entretenida Sobre todo ahí La última parte Con adelantamientos Ha estado súper guay Y Mi querido Rossi Ha avanzado 11 puestos O sea que Chapo también Ha quedado quinto Así que nada Y martes segundo No lo puedo evitar Le tengo manía Es que no sé por qué Es un crack Yo lo reconozco Que es un crack Y siempre digo Que no tiene miedo Pero no sé Pues le tengo manía ¿Qué le vamos a hacer? Así que nada Nos vamos a despedir por aquí Vamos a terminar De editar este vídeo La semana que viene Tenemos vacaciones Así que también Nos llevaré con nosotros Y Cure también se viene Yo la veo súper motivada ¿Eh? ¡Ay! ¿Qué pasta? La barriguita La barriguita Es la barriguita Y a mí que me cuentas En fin Que esperamos que os haya gustado También el vídeo De esta semana Y Que bueno Que para mí Ha sido muy especial Con todo el tema De la entrevista Y todo esto Y nada más Que nos vemos en el próximo C'est parti Mon geeky De la entrevista De la entrevista